¿Uno ve a una mujer así, guapa, segura, tal? Y dices, güey, esta mujer no tiene inseguridades. Claro que sí, todos tenemos inseguridades. ¿Cuál es una de las tuyas? Tu debilidad. Pues mira, una de ellas, por ejemplo... Bueno, mi papá, por ejemplo, fue alcohólico. Entonces, eso me hizo a mí... Y mi mamá es energía femenina total. Mi mamá es cáncer. Te dije. Te dije. Te dije, pero usted es necio. Es un pente, no es que güey. Entonces, mi mamá es frágil, dócil, suave. Y mi papá era de una energía súper fuerte y súper masculina. Y entonces, debido a la situación del alcoholismo de mi papá, yo desde pequeña, por cosas que pasaron, me prometí proteger a mi mamá. Entonces, desde niña, yo saqué pecho y dije, yo la voy a proteger. Mis papás se separaron y para mí fue impresionante porque fue un cambio de vida a los nueve años súper fuerte. O sea, yo pasé de tenerlo todo a no tener nada en un abrir y cerrar de ojos. Y mi, o sea, en ese momento, una niña de nueve años saqué el power que ni sabía que tenía. Una responsabilidad que no tenías que tener. Sí, totalmente. Y eso es lo que me hace tener el carácter que hoy tengo fuerte, empoderado, guerrero, de que no me dejo rendir, porque a mí me tocó, de nueve años, agarrar a mi mamá, porque mi mamá estaba destrozada. Sí, claro, claro. Y yo era la fuerza para ella, aún siendo una niña. Entonces, claro, de ahí surge que yo tenga esa personalidad fuerte, la energía masculina, no sé qué, todo. Notas de luna. Por supuesto, me han hecho sufrir y, por supuesto, he pasado por las que hemos pasado todos. Y en ese momento me vuelvo dócil y hablo y trato de solucionarlo. O sea, tampoco soy un macho alfa dominante. Sí, 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 claro, claro. ¿Y alguien similar a ti no se ha vuelto tóxico? Pues hasta ahora, gracias a Dios, no he tenido relaciones tóxicas. O sea, cuando me dio, digo, esto no, prefiero... No soy de quedarme en una relación que no esté funcionando.